Hola, buenas tardes a todos nuestros seguidores de redes sociales. Nuevamente estoy aquí acompañándonos en la novena transmisión de miércoles en vivo. Mi nombre es Elisa Camargo y estoy muy complacida nuevamente de estar aquí en nuestra cita de las 3 de la tarde. Bueno, les cuento que en el día de hoy tengo dos servicios invitados, unos servicios muy especiales con unas invitadas espectaculares. Vamos a empezar presentando. Ana María Álvarez es nuestra ejecutiva especializada en el servicio de crédito. Y como les comenté, hoy vamos a hablar de dos temas. El tema de crédito social y el tema de recreación, con una sorpresa que les traje hace 15 días, pero hoy les vamos a ampliar muchísimo más la información que les dimos anteriormente acerca del gran evento del Día del Padre. No voy a seguir ampliando la información hasta cuando lleguen nuestras invitadas. Por lo pronto voy a empezar ya a revisar nuestro Facebook para ver quiénes ya están conectados. Espero que estén muchos, muchos, muchos conectados con nosotros en el día de hoy. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver quién está conectado con nosotros. Bueno, aquí estamos ya. Aquí estamos. En vivo. Vamos a bajar un poquito el volumen. Listo. Cari Oriana es la primera persona que se conecta con nosotros. Cari, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Hoy es nuestro miércoles en vivo. Un saludo y un abrazo muy especial para ti. Ahora sí, empecemos en materia. Ani, ¿cómo estás? Bienvenida a miércoles en vivo. Hola, Elisa, ¿cómo estás? Muchas gracias nuevamente por invitarnos. Bueno, muy felices que nos estén acompañando en este servicio de alto impacto para la caja de compensación. Bueno, empecemos por algo. Sé que tenemos una campaña en este momento vigente acerca de préstamos. Préstamos hasta 3 millones de pesos sin consulta en centrales. Es decir, que nuestros afiliados que estén reportados tienen todavía la posibilidad con la caja de compensación de hacer un préstamo hasta de 3 millones de pesos. Claro que sí. Bueno, esta es una alternativa muy importante que tiene la caja de compensación. Y, pues, básicamente se enfoca en impactar a aquellas personas con ingresos salariales medios a bajos que no van a tener la alternativa o la oportunidad de que un banco o una entidad financiera les haga un crédito. Ellos van a tener aquí la opción de hacer créditos hasta 3 millones de pesos sin consulta en centrales de riesgo. Entonces, pues, invitar a todas aquellas personas que tal vez piensan que tengo tal lío económico, necesito X dinero, pues nosotros tenemos todas las puertas abiertas y facilidades para prestarles a ustedes ese dinero. ¿A qué lugar se pueden acercar nuestros afiliados? Yo siempre les digo que tenemos muchísimos, tenemos una cobertura muy amplia. O sea, tenemos muchísimos centros integrales de servicio al cliente, tenemos puntos de atención. Nosotros trabajamos por y para ustedes. Y por ello tenemos muchísimos canales por los cuales se pueden comunicar con nosotros. ¿El afiliado si está interesado en obtener un crédito, en hacer un crédito con nosotros, a dónde se puede acercar? Bueno, nosotros tenemos puntos en diferentes sitios estratégicos de la ciudad. Tenemos, pues, nuestros centros integrales de servicio donde se presta una atención completa al afiliado en todos los servicios que requiera de la caja. Y aquellos que deseen pueden acercarse a CIS Boca Grande, CIS Bosque, CIS Parque América, que está ubicado en Mamonal, CIS Ejecutivos y... Se me escapa uno. Ya, vamos a repetir. Tenemos el CIS Boca Grande. Estamos de allá para acá. Tenemos el CIS Boca Grande, tenemos el CIS Matuna, tenemos Ejecutivos, ahí resaltamos para el bosque. Y tenemos Mamonal y tenemos Turbaco. Y Turbaco, claro que sí. Tenemos Turbaco, además, también vamos a recordarles que estamos en las regionales. Tenemos nuestro CIS en Carmen de Bolívar y nuestro CIS en Marangué, en nuestro Centro Integral de Servicios Marangué y Sede Recreacional. Allá también estamos porque les recuerdo que somos departamentales. Estamos cubriendo todo Bolívar, todo el departamento. Entonces, aquellas personas que también están allá pueden acercarse a los Centros Integrales de Servicios al Cliente y así allá les dan toda la información. Vamos a empezar a regalarles un poco de la información. ¿Qué tengo que hacer yo cuando llego al CIS a averiguar con el crédito? ¿Qué papeles necesito? ¿Cuáles son los documentos que podemos ir agilizando? Bueno, inicialmente es importante que nuestros afiliados tengan en cuenta que debe existir un convenio de libranza entre la empresa y Confenarco. Esto es un requisito muy importante, además de la afiliación que debe existir del trabajador a la caja de compensación. Tener en cuenta esto porque aquellas empresas que no tienen convenio de libranza, nosotros tenemos todas las opciones y tenemos las puertas abiertas para todos aquellos que se quieran vincular. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero, estar afiliado con Confenarco y que mi empresa tenga convenio de libranza. Aquellas que no lo tengan, por favor, lleguemos a talento humano. Bueno, necesito hacer un crédito, Confenarco brinda todas las opciones, las mejores tasas, el mejor talento humano para brindarles ese servicio. Entonces, eso es esencial. ¿Cómo pueden hacer para obtener el convenio de libranza? Que es con lo que parte todo. La empresa debe estar legalmente constituida, afiliada a la caja de compensación. Tenemos más de dos meses haciendo aportes a la caja. Nosotros manejamos dos formatos que se les pueden entregar en cualquier punto de atención y adicionalmente presentaría un tema de estado financiero, RUD, pues ya todo ese tema legal. Bueno, Ana, aprovecho para preguntarte. Yo soy un trabajador afiliado, está la empresa. La empresa donde yo laboro no tiene todavía convenio de libranza. Yo como afiliado, ¿a quién en la empresa debo acercarme? ¿Al jefe de talento humano o a alguna otra persona para decirle, mira, yo necesito un crédito, entonces por favor, vamos a tratar de tener un convenio de libranza con Confenarco? ¿A quién es la empresa? ¿A quién es la persona? Importante saber que todos ustedes como afiliados tienen en su empresa una ejecutiva encargada, que es quien pues hace todo el puente entre Confenarco y la empresa en la cual ustedes laboran. ¿Dónde pueden consultar su ejecutiva? En nuestra página de Confenarco o llamando al PBX 672-3800. Listo, ya conozco mi ejecutiva. Llamo, por ejemplo, en este caso a mí, que soy la ejecutiva especializada en el área de crédito. Ana María, mi empresa no tiene convenio, ¿qué hago? Bueno, ustedes deben contactar a la persona, bien sea de talento humano, quien haga sus veces, bienestar o el área de nóminas, porque hay empresas que no tienen talento humano, sino ya pues la persona que se encarga del tema de nóminas. También pueden indicar que ustedes, pues, varios trabajadores o que usted como trabajador tiene el interés de acceder a un crédito. Nosotros lo que hacemos es remitir a esa persona los documentos, o usted como afiliado también los puede descargar de nuestra página, porque están publicados en la página web. Y esa persona pues hace todo el trámite y el gerenciamiento. ¿Dónde puede llevar ese convenio? Junto con los soportes que también están indicados ahí en la página. A cualquier punto de atención de Confenalco, bueno, también se nos escapó mencionar los puntos de atención que están en Almacén. Entonces ahí tenemos Sao Plazuela, Sao San Felipe, Olímpica Buenos Aires, Sao Éxito Ejecutivos, Castellana y Cartagena. Adicionalmente, pues, también estamos en Turbaco con la Olímpica Turbaco. Entonces, en cualquiera de estos puntos, bien sea CIS. Estamos en San Fernando también. En San Fernando, así es. En cualquiera de estos puntos o en cualquier CIS, usted puede hacer entrega de este convenio. O bien a la ejecutiva que ya la empresa tiene asignada, que también pues puede realizar esta labor. Es importante también recordarles a todos ustedes que tenemos nuestra página web. Es www.confenalco.com. Ahí en la página web ustedes pueden encontrar y consultar todos los requisitos que necesitamos para hacer muchos trámites en la caja. No solamente para acceder a un crédito, a un préstamo. No solamente para eso. Eso nos va a facilitar mucho. ¿Por qué? De pronto puede pasar que no podemos dirigirnos al punto de atención. De pronto no podemos comunicarnos con la ejecutiva. Nosotros podemos ingresar a la página web y ahí encontramos mucha información. Aparte, que ingresando a la página web, ustedes se van a enterar de todas las novedades que traemos día a día para todos nuestros afiliados. Entonces, sería importante que empezáramos a hacer uso de ese recurso. También recordarles que por nuestras redes sociales, por nuestra fanpage, ustedes también nos pueden solicitar la información que necesiten, alguna duda, algún comentario, una sugerencia, también la pueden hacer por ahí. Nos pueden escribir y por mensajes, por inbox, nosotros ahí les contestamos lo que ustedes necesiten y sus requerimientos. Entonces, sigamos. Listo. Ya tenemos los créditos. Toda esa gestión al momento de tener la documentación, ¿la puedo hacer en los puntos y en los centros integrales de servicio al cliente? Claro que sí. Recordarles que también tenemos otro canal que es el Call Center, como les decía, 672-3800, o nuestro correo, mercadeventas.com. Ahí también pueden canalizar cualquier tipo de información. Como lo decía Elisa, pues tenemos muchísimos canales a su alcance. Aún pues tenemos el número de WhatsApp. ¿Me lo recuerdan Elisa? Bueno, aquí está 325-780-547. Me tocó utilizar un machete porque yo para los números soy un poquito mala. Pero se lo voy a repetir. Aquí lo tengo. Es 325-780-547. Es un número únicamente para comunicarnos vía WhatsApp. Es decir, si llamamos a ese número de teléfono, pues no nos van a contestar. Entonces, de pronto, para que no sintamos alguna molestia, no me están contestando ese teléfono. Ese teléfono es solo para WhatsApp. Y se los repito. 3-25-780-547. Es el número de WhatsApp. Ya también lo estamos recordando ahí abajito del video. Que nos va a hacer el favor de escribirlo para que ustedes puedan anotarlo también. Y aprovecho la oportunidad para decir, por supuesto, tengo premios. Ya me como hasta las palabras porque cuando hablamos de los premios me encanta y me emociona. Así como me emociona que me den likes y no veo nada. Estamos como quietos. Antes de empezar la transmisión les voy a contar una cuestión un poquito privada. Me dijeron, no vayas a regañar a nuestros seguidores porque no nos dan la... Ellas se están riendo. No vayas a regañarlos. No, yo la vez pasada no los regañé. De pronto me sentía un poquito como triste porque ustedes no estaban respondiendo de la manera que esperábamos. Pero yo sé que hoy lo van a hacer. Y hoy lo van a hacer porque traemos un premio súper especial. El primer premio que vamos a entregar en la tarde de hoy va a ser un carrito de mercado. Esos carritos hermosos que trajimos aquí hace ya varias emisiones. Y vamos a entregarles dentro del carrito muchísimos souvenirs. O sea, un kit de souvenirs. En Confenalco manejamos los lapiceros, manejamos las tulas, manejamos agendas. ¿Qué más manejamos? Por ahí me llegaron... Bueno, nos llegaron unos termos. Me llegaron otra cosa, pero no sé si lo vamos a utilizar para eso. Son como unos abanicos. Me van a matar en la oficina. Puede estar diciendo eso la dueña de la bodega de los souvenirs. Pero bueno, tenemos muchísimos souvenirs especiales para nuestros afiliados, para nuestras empresas. Y hoy queremos premiarlos a ustedes y que ustedes tengan en su casa, en sus empresas, un recuerdo de Confenalco con esos souvenirs. Ese carrito de mercado lleno de souvenirs que vamos a rifar en unos minutos. Les soplo también. El Día del Padre va a ser un evento espectacular. Con Confenalco, Cartagena, su caja de compensación, unió esfuerzos. Unió esfuerzos, sacamos cuentas, nos sentamos, pensamos. Y vamos a traer un superartista vallenato. De ustedes saben quién es porque hemos hecho la promoción y la publicación de eso en todos nuestros canales de comunicación. Va a ser Iván Villazón y como la vez pasada, hoy tenemos dos boletas. Tenemos dos boletas para entrar. Es decir, tenemos un pasadilla doble que vamos a rifar esta tarde de miércoles en vivo para ver quiénes son esas dos personas que van a estar deleitándose y disfrutando de la música vallenata. ¿Tú vas, Manny? Claro que sí, yo voy. Todos vamos. Todos vamos porque va a ser un evento espectacular con todo el alberalé. Va a ser un concierto y todas las personas de la caja de compensación van a estar prestas para que los padres y las familias completas y todas las familias pasen un día del padre inolvidable. Inolvidable hasta es el día, ¿qué? 18 de junio. Es el 18 de junio. Es el 18 de junio. Más adelante vamos a conversar del tema de la boleta, del tema de una preventa que tenemos también hasta un día con unas tarifas especiales. Vamos a ampliarles muchísima más información en un ratito. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos del servicio de crédito social? Que es un servicio, como lo dije al principio, de alto impacto. En realidad, con FENALCO impacta a muchísimas familias con todos los servicios que tenemos y por los que trabajamos día a día acá en la caja. Entonces, ¿qué más tenemos y qué más le podemos ofrecer a nuestros ofiliados? Bueno, les venía contando del convenio de libranza. Una vez el tema del convenio se entrega, entra a un tiempo en el cual se estudia. Este convenio está sujeto también a algunos criterios que tiene el área de crédito por políticas internas de la empresa. Se aprueban o no X convenio. Cuando el convenio ya está aprobado, pues ya el trabajador que está afiliado a la caja de compensación puede hacer las solicitudes de crédito. Esta solicitud también tiene unos requisitos que vale la pena tener en cuenta. Inicialmente, el trabajador tiene que estar, pues, laborando hace más de dos meses. Pues, obviamente, estar afiliado a la caja de compensación debe tener un salario. Pues, el básico con el que medimos el tema del crédito es el mínimo. Es decir, un trabajador que de pronto trabaje medio tiempo, que le certifique menos de un mínimo, lamentablemente no puede acceder a nuestras líneas de crédito. Presenta, pues, su volante de nómina, su certificado laboral, copia de cédula, y todo esto se va para estudio. Es importante que nuestros seguidores tengan en cuenta que nosotros no damos créditos estáticos. Es decir, prestamos 3 millones a todo el afiliado que presenta una solicitud. Todo esto va a estudio porque cada persona tiene unos criterios totalmente distintos. ¿Cuáles son estos criterios? Si tengo un contrato fijo o un contrato a término indefinido. Mi nivel de endeudamiento. Hay personas que de pronto tienen muchísimos compromisos y descuentos a través de nómina. Adicionalmente, pues, otros compromisos financieros, como tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, etc. Y, lamentablemente, pues, no podríamos acceder a este tema de solicitudes a personas que tengan un nivel alto, debido a que por ser caja de compensación, y, pues, legalmente no podemos superar el tope del 50% del salario. Otro tema que vale la pena tener en cuenta es el tiempo de labor. Si, por ejemplo, yo tengo un mes, dos meses, laborando en la empresa, no voy a tener el mismo monto aprobado que una persona que tenga 10, 5 años laborando. Entonces, como les decimos, el crédito está abierto para todos. Es una opción que tenemos de solicitarlo, pero, pues, ya con la asesoría y bajo la supervisión de las ejecutivas, ustedes van a tener un estimado de cuánto se puede prestar y, adicionalmente, pues, saber el plazo y todo ese tema. Entonces, como les digo, cada crédito es un estudio totalmente independiente y distinto. Ok, Ani, ya tenemos aquí una pregunta. Aquí tenemos una pregunta de un afiliado. Jonathan Delgado nos dice, yo le tengo un cupo crédito. ¿Puedo acceder a otro cupo crédito teniendo esa deuda con ustedes? Ojo, he dejado de pagar hace rato. Bueno, ese es otro de nuestros servicios, bandera. De hecho, pues, fue con el que se arrancó acá en caja de compensación la tarjeta cupo crédito. Esta es una tarjeta no bancarizada que se aprueba directamente en la tarjeta de Confenalco. Es un bolsillo adicional que ustedes van a usar y lo pueden, pues, emplear en compras en más de 600 establecimientos en convenios o avances en cajeros Servibanco. Para Jonathan, es importante que tengan en cuenta que es un cupo de crédito que se aprueba. En este caso, el cupo crédito solamente se lo otorga una vez a la persona. Si esa persona ha dejado de cancelar su tarjeta cupo crédito y recibe, pues, la cuota monetaria, muchas personas se confían en que el medio de pago va a ser la cuota monetaria porque la tienen ignorada. Pero esas personas, pues, deben saber que su obligación es cancelar en las fechas indicadas el valor acordado en el momento en que se firmó la solicitud de cupo crédito. Para Jonathan, pues, invitarlo a que se acerque un punto de atención, valide cuánto es su saldo a cancelar. Y, pues, nosotros tenemos también muchas alternativas para hacer acuerdos de pago. En este caso, pues, él no tiene las puertas cerradas acá en la caja de compensación, pero sí vale la pena que se coloque al día con la obligación que tiene acá en la caja. Bueno, Jonathan, esperamos haber resuelto tu inquietud. Te puedes acercar a nuestros centros interales de servicio, averiguar, pues, cuál es el saldo que tienes y así, pues, para poder seguir beneficiándote de los servicios que ofrecemos y así ampliar. ¿Podemos ampliar el cuco si la persona ya está para el salvo? Claro que sí. Bueno, nosotros tenemos una condición para el aumento de cupo y es que la persona, pues, que tenga su tarjeta cupo crédito haya tenido un buen comportamiento, es decir, no incurrir ningún mes en mora durante seis meses consecutivos. Nosotros tenemos un formato que también lo encuentran en los puntos de atención de Cofenalco. Ahí presentan los volantes de nómina y, junto con este formato, entra a una nueva solicitud de aumento de cupo. En este caso, la unidad hace una validación e indica, bueno, Ana María tenía 600 mil pesos, pero, bueno, ahora le voy a aprobar hasta 900 mil pesos, por decir cualquier cosa. Pero es importante que las personas tengan en cuenta que, como cualquier obligación de crédito, es importante el buen comportamiento. En el tema de libranza es un poco más simple porque se lo van a descontar a través de nómina, pero el tema de cupo crédito sí es un aporte voluntario que va a ser todos los meses el trabajador y que acuerda con la caja de compensación en el primer momento que toma la tarjeta. Entonces, sí es importante que tengan en cuenta que aquí vale la pena cumplir con las fechas estimadas. Así es, eso es muy importante. Aquí tenemos una pregunta. Mari Cabarcas. Mari, si nos puedes escribir la pregunta completica para leerla y así se me es muchísimo más fácil comentarle a Ani a ver si te podemos dar la respuesta a la inquietud que tienes, porque para todo el que esté trabajando, si no trabajas también, creo que le falta algo a la pregunta. Entonces, si nos la puedes hacer completica, pues te la agradecería. Vamos respondiendo acá. Yuli Castaño nos dice, hola, ¿cuánto tiempo debe pasar después de hacer un crédito para refinanciarlo nuevamente? Ok. Bueno, nosotros tenemos la base del 50%, luego de haber abonado el 50% de la obligación vigente. Digamos, yo presté 2 millones de pesos, ya he cancelado 1 millón, me quedaría un saldo de 1 millón de pesos, ahí yo puedo entrar a refinanciar. Pero entra otro criterio, llegado el caso, yo cambio de cargo, tengo un aumento salarial, obviamente mi capacidad de endeudamiento va a ser más alta y voy a tener más tiempo en la empresa, lo que me otorga una capacidad de endeudamiento un poquitico más alta y puedo, ya cuando lleve el 40, el 35% del crédito que tengo actualmente, podría entrar a refinanciar. Pero como les digo, todo esto entra a estudio. Puede que yo quiera refinanciar ya cuando lleve el 50%, pero tengo una capacidad de endeudamiento alta y digan que este segundo crédito no es viable, hasta que esta capacidad mejore. Ok. Bueno, Yuli, espero que hayamos dado respuesta a tu inquietud. Acá tenemos otra pregunta. Eneida nos pregunta, ¿esos créditos sirven para casa o para comprar algún local para negocio? Bueno, Eneida, muchas gracias por tu pregunta. Nosotros manejamos tres líneas de crédito, que son libre inversión, pues a libre destinación del afiliado en lo que lo quiere emplear. Adicionalmente, dentro de esta línea de libre inversión entran las compras de carteras, manejamos una tasa muy buena para aquellas personas que quieran recoger sus obligaciones vigentes. Y pues ya para otras personas que quieran invertir en otros recursos, como lo son educación y vivienda, también tenemos unas líneas destinadas para esto. En el tema de educación, tenemos líneas con y sin data crédito, es decir, le prestamos aunque la persona esté reportada. Y en la parte de vivienda, claro que sí, tenemos un crédito de vivienda que está orientado a compras, a mejora de vivienda, mejoras locativas, si quiero de pronto hacer una buena cuota inicial. Pero como les digo, no vamos a funcionar tal vez como una entidad financiera, como un crédito hipotecario que funcione a 15, 20 años, porque todos nuestros créditos manejan un plazo máximo de 72 meses. Entonces acá en EIDA vale la pena tener en cuenta que tal vez no te va a dar el tema de las cuotas, porque son máximo 72 meses. Sin embargo, si tienes alguna otra duda, puedes consultarla a través de interno o acercarte a un punto de Confenarco para hacer un estudio individual. Pues individual. Muchísimas gracias, Ani. Aquí ya están súper animados y haciendo muchas preguntas. Eso es lo que realmente necesitamos y queremos porque este espacio es precisamente para eso. Entonces, Joey Bonive nos pregunta, y las personas que aparecen con reportes, me imagino que reportamos en data crédito, pero ya tiene PAS y Salvo y un buen sueldo, ¿puede acceder a Cupo Crédito y o a préstamos? Claro que sí. Bueno, como les indicaba inicialmente, a crédito pueden acceder personas que tengan o no tengan reporte en data crédito. El beneficio en este caso, pues aquellas personas que tengan un buen data crédito va a ser la tasa, que es mucho más baja. Si él ya tiene el PAS y Salvo, pues se anexa junto con la solicitud y si el PAS y Salvo salga a la obligación por la cual se reportó, pues claro que sí puede acceder a la tasa con data crédito y obviamente el interés va a ser mucho más baja. Listo, Joey, ahí te vimos la respuesta de tu pregunta. Mari lo que nos preguntaba, la afiliada que nos colocó nuevamente la pregunta, o sea, que si el crédito es para personas que trabajen o no trabajen. Bueno, Mari, es un requisito muy importante que el trabajador esté activo a través de la caja de compensación con FENALCO para poder acceder a los créditos. Fueron los dos criterios, y creo que esto también va a ser una pregunta para uno de los premios, puede ser para que estén pendientes. Estar afiliados y adicionalmente que la empresa tenga un convenio de libranza activo. Esos son los requisitos principales. Sí, es lo principal para poder pensar en acceder a un crédito por libranza. Ojo, que son los créditos por libranza, pero ya para la línea de cupocréditos basta con estar afiliado a la caja de compensación para poder... Y ahí entra el estudio y todo el proceso. Para cupocrédito, tener más de 21 años, más de dos meses en la empresa y estar activo en CONFENALCO, que son los requisitos para cupocrédito. Ok, muchas gracias, Ani. Entonces, vamos a hablar de otro tema que es el servicio de crédito social y que es muy importante para los afiliares, el tema de los convenios. Hoy tenemos convenios con muchísimos establecimientos y eso nos genera en muchos descuentos simplemente por ser afiliado. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de esos convenios permanentes que tenemos todos los afiliados en la caja de compensación y también un poco acerca de otros establecimientos con los cuales tenemos convenios y por ser afiliados también tenemos unos descuentos especiales. Bueno, claro que sí. Para los afiliados, por el simple hecho de ser afiliados, van a tener unos descuentos especiales que manejamos directamente en algunos establecimientos. Por ejemplo, si ustedes van a mercar a la Olímpica a hacer cualquier tipo de compra, van a tener un descuento permanente del 2%. En el restaurante Datoris van a tener un descuento del 15% por las obras que hagan a la carta, en este caso en el restaurante. En el Hotel Corales van a tener un descuento en alimentos y bebidas del 15% por ser afiliados a la caja. Y en cualquier tipo de evento, si ustedes quieren hacer un matrimonio, un bautizo, casarse, bueno, tantas cosas, van a tener un descuento para eventos del 5% en el Hotel Corales. Tenemos descuentos estacionales en el Éxito, esto lo informamos normalmente por la página web o algunas publicaciones especiales que tenemos. Y adicionalmente, pues, manejamos en Carulla los días lunes, el día de la afiliado con Fenalco. Vamos a tener hasta un 20% de descuento en algunos elementos, pues, del supermercado. Aquí es importante aquellos establecimientos, aquellas personas que tengan algún tipo de negocio y que quieran que nosotros trancemos con ellos, que quieran, pues, brindarle a sus clientes, a las personas que van, o simplemente atraer nuevos clientes. Nosotros también tenemos ese servicio. Aquel establecimiento comercial que quiera habilitar en su datáfono, recibir la tarjeta cupo crédito, pues, es una muy buena oportunidad de esto. Nosotros también tenemos al alcance de ustedes la opción de establecerse como convenio y ser nuestro aliado estratégico. Y, pues, también va a tener una cantidad de formas donde va a poder hacer visible su marca, como lo son nuestro Confemes, que circula, pues, por todas las empresas afiliadas. Adicionalmente, tenemos los insertos, página web. La revista con Fenalco. La revista con Fenalco. Son 25 mil ejemplares y pueden hacer, pues, también una pauta. Si desean hacer una pauta, o sea, son establecimientos que se vinculen con nosotros con algunos descuentos. También nosotros, periódicamente, trimestralmente, como es la revista, también los sacamos en un espacio de establecimientos de convenio. Claro que sí. Aquellas personas que, de pronto, quieran que su establecimiento se vinculen, los canales son los mismos. La página web también está disponible. Cualquier inquietud que ustedes tengan, pues, nosotros estamos prestos a hacerles una visita, explicarles de manera directa de qué se trata y qué otros beneficios pueden obtener como establecimientos por vincularse con nosotros. Así es, Ania, que tenemos otra pregunta. Si se está reportando un tata crédito, ¿se puede solicitar la tarjeta cupo crédito? Bueno, este tema de la tarjeta cupo crédito como tal, también tiene una pequeña arista, en este caso es la tarjeta cupo cuota. Esta tarjeta está diseñada para aquellas personas que son beneficiarias del subsidio familiar y que quieren tener, pues, una opción de crédito. A estas personas se les asigna un cupo directamente su tarjeta con FENARCO. El requisito es que deben recibir más de dos cuotas monetarias y el medio de pago va a ser lo que mensualmente a ustedes les consigna los días 25 de cada mes. Va a ser como una especie de adelanto de subsidio, que ahorita también me gustaría mencionarles de qué se trata el adelanto de subsidio. Y este subsidio va a quedar ignorado para, pues, que ustedes puedan utilizarlo, bien sea en compras o en establecimientos. Va a ser igual que una cupo crédito, solo que, pues, el medio de pago va a ser la cuota monetaria. Es una alternativa para aquellas personas que estén reportadas. Si esta persona está reportada y no tiene personas a cargo, o solamente ha sido por una persona, lamentablemente no vamos a poder prestarle este servicio. Ok. Hay una persona que se está conectando con nosotros, apenas Arneis Miguel nos dice qué requisitos necesito para acceder al crédito. Entonces vamos a repetir. Vamos a repetir esto y ya no lo vamos a repetir más. Solamente es la última vez que vamos a repetir esto. Entonces, más adelantico, pues, ya se hará cuenta por ti. ¿Cuáles son los requisitos que yo como afiliado, porque necesito ser afiliado, que yo como afiliado tengo que cumplir para poder acceder a un crédito de libranza? Bueno, inicialmente, bueno, ya bien lo dijo Elisa, estar afiliado. Entonces, el primero es que exista un convenio entre la caja de compensación y con Frenar, un convenio de libranza. Luego de que el convenio esté firmado, debo tener más de dos meses laborando, debo tener un contrato, pues, que me... Vamos otra vez. Vamos otra vez. El primero es el afiliado de la caja. Afiliado. Uno. Número uno. Número dos. Convenio de libranza. La empresa en la que yo laboro tiene que tener un convenio de libranza. Ok. Tres. Bueno, adicionalmente, la persona debe tener más de dos meses laborando en la empresa. Ajá. Debe presentar volantes de nómina. En este caso, pues, sería si la persona le cancelan mensual los dos meses anteriores. Si le cancelan quincenal, pues, dependiendo de las fechas que lo esté solicitando, así mismo se le indicará cuáles son los que debe presentar. Certificado laboral, certificado de cuenta, y el formulario de solicitud que se los entregan en cualquier punto de atención de confinamiento. ¿Los repetimos? No, ya. Ya es suficiente. Yo creo que ya todos saben, ya todos han tomado nota. Entonces, vamos a ver. Yo creo que tengo otra persona. Dice Jonathan, el que nos hizo una pregunta ahorita, ojalá yo me gane el pasadilla doble porque nunca me he ganado nada. Entonces, como que siempre se le adelantan y siempre ganan. Vamos a compartir. Vamos a colocar que nos gusta. Vamos a colocar que nos encanta. Ustedes saben que con eso yo, tarán, feliz, felicidad total. Y así no lo regaño como el miércoles hace 15 días. Voy a decirle a Samy, aquí esto es una cosa improvisadita. Samy, yo, ya en esto vamos a hacer la entrada de las otras invitadas. Entonces, a ver si me ayudan. Yo quiero ambientar esto un poquito. Se me salió el costeño ahí golpeado y todo. Vamos a ambientar esto un poquito. Vamos a poner una cancioncita de ese súper artista que vamos a tener en Tacurica para celebrar el Día del Padre. Entonces, vamos a... No me van a hacer una parranda aquí porque la parranda de la Vallenata va a ser en Tacurica. Entonces, vamos a poner una cancioncita para hacerles la invitación y la entrada aquí a nuestras invitadas del servicio de recreación. De recreación. Y aquí, bueno, seguimos. No me la coloquen todavía. Vamos buscándola. Voy a hablar con Ani aquí del tema de cuota monetaria. Ani, ¿cómo podemos utilizar esa cuota monetaria? Bueno, este es un servicio que se llama Merca Express o Adelanto de Subsidio. Es un servicio para aquellas personas que reciben cuotas monetarias los días 25 de cada mes. Y les damos la oportunidad de que utilicen ese servicio de manera anticipada en nuestros establecimientos en convenio. ¿Cuáles son los establecimientos? Olímpica, Éxito, Megatienda... Se me escapa. Estoy mal de memoria. Olímpica, Éxito, Megatienda... En Turbaco tenemos. En Turbaco tenemos. En Turbaco, Megatienda. Bueno, entre otros. Ahí pues les vamos a dejar la tarea de que verifiquen nuestra página web. Y ahí pues validen cuáles son los establecimientos. Los otros. Creo que me falta uno. Y estas personas pues se acercan al servicio del cliente del establecimiento. Ahí pues presentando su documento de identidad. Les van a entregar un pagaré en el cual pues se van a comprometer a hacer el pago de este dinero. Es importante que tengan en cuenta. Es un crédito que se hace debido a que es un pago anticipado de cuota monetaria. Si yo me retiro de la empresa en 3-4 días, esa deuda pues yo la tengo que cancelar. En este caso pues ustedes en cualquiera de los puntos pueden acercarse a validar cuál es su saldo. Y hacer el acuerdo de pago que corresponda. Y pues el subsidio quedaría pignorado por el tiempo que ustedes acuerden en adelantar. Les entregan como un volante para hacer compras. Y el medio de pago pues va a ser el mismo volante que les entregan en servicio al cliente. Como les indicaba, el medio de pago es cuota monetaria y pues dependiendo del tiempo que ustedes tengan o del tipo de empresa puedan adelantar hasta 3 meses del subsidio que normalmente reciben. Ok, perfecto Ani. Vamos a ver si tenemos otra preguntita de crédito. Veamos. Y nos vamos con la rifa. Vámonos con la rifa ya. Vámonos con la rifa que hay otras personas conectadas. Entonces vamos a hacer la rifa de nuestro carrito de mercado repleto de su caja de compensación con Feralco. Entonces chicos vamos a estar muy atentos. Vamos a ver. La persona que comparta, la persona que de me encanta y la persona que me diga los dos requisitos principales para poder acceder a crédito de libranza. Esa es la persona que se lleva el carrito de mercado. No con mercado, sino con souvenirs de la caja de compensación con Feralco Cartagena. Kelly, vamos a estar atentos ahí. Vamos a estar atentos. Nosotros, yo les voy avisando ya a nuestras invitadas que ya las estoy esperando. Aquí a los chicos, por favor. Tres, dos, uno. Música, sonido, para ir ambientándonos en el tema. Ahí vienen bailando. Vienen bailando sin música y todo. Ellas están emparrandadas con Iván Villazón desde que empezó esta iniciativa, la caja de compensación de traer a Iván Villazón. Ahí viene, no, pero bueno. Adelante. Quiero saber si se escucha, quiero saber si se escucha, eh, nuestros, nuestros seguidores que están conectados con nosotros. Quiero saber si se escucha la música. Porque ya me toca bajar. Malia ya está, mejor dicho, emparrandada con Iván Villazón. Bueno, fue suficiente. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenidas. Aquí tenemos a Mayerle Cortina, que es nuestra especializada en recreación. Y una invitada que por primera vez está aquí en miércoles, en vivo, debutando, debutando. Diana Rojas, Diana, y gracias por aceptar esta invitación. Y sabíamos que te morías por estar con nosotros. Ay, Mayerle, muchísimas gracias. Y bueno, feliz de estar aquí y poder compartir un poquito con todas las personas que nos ven sobre este evento que nos corre por las venas desde que empezamos con la iniciativa. Así es, así es. Hoy quiero que les contemos a nuestros seguidores, a nuestros afiliados, eh, todo sobre este evento. Quiero que hablemos un poco, eh, acerca de lo que vamos a encontrar ese día en Takurista. Y así pues vamos avanzando en el tema y también vamos a responder las inquietudes que ellos tengan. Antes de empezar, yo quiero saber si ya tenemos ganador. ¿Ya tenemos ganador? ¿Ya tenemos ganador o ganadora? No sé, por acá todavía no me han dicho. Ya estamos rectificando las respuestas y que hayan compartido y hayan dado, me encanta. Entonces, un ratico, Kelly, nos amizas cuando tengamos el ganador. Ahora sí, sigamos, Tiani. ¿Qué vamos a encontrar el domingo en Takurica, el domingo 18 de junio? Bueno, como es tradición, Takurica siempre busca ofrecer a sus afiliados una actividad especial una vez al mes. En esta oportunidad, con motivo del Día del Padre, tenemos algo todavía más chévere. Y vamos a traer a nuestro artista central, que es Iván Villazón, para conmemorar el Día del Padre. La idea es que las personas nos visiten y tengan una actividad totalmente familiar. No hay restricción para asistencia de niños, creemos que es de toda la familia y que, por supuesto, todos los seguidores de este gran artista nos acompañen a disfrutar de sus mejores canciones. Así es. Tenemos tarifos, por supuesto, como siempre, por categoría de afiliación. Pero entonces aquí tenemos lo nuevo y lo chévere. Maya nos va a contar acerca de la fecha en la cual tenemos tarifas especiales, como una preventa, así como hacen los conciertos. Tenemos una preventa hasta una fecha. Estemos todos atentos a la fecha que nos va a dar para que podamos acceder a esas boletas, a ese pasadilla, para disfrutar del Día del Padre en Takurica con Iván Villazón. Maya. Bueno, Eli, muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia que nos acompaña. Muchísimas gracias porque están siempre ahí conectados con nosotros en miércoles en vivo. Bueno, primero decirles que no se pueden perder este super plan. Este es el plan del mes con la familia, con los amigos. El 18 de junio vamos a estar desde las 10 de la mañana en Takurica con todo el amor del mundo dispuestos a recibir a todos nuestros afiliados. Este día, como decía Eli, vamos a tener desde ya, desde ya, ya, ya estamos vendiendo las boletas para nuestro gran evento. Vamos a tener tres localidades. Tenemos una localidad que es Palco, tenemos una localidad que es VIP y la General. Para todas, hasta el 10 de junio, escuchen bien nuestros seguidores, hasta el 10 de junio vamos a tener un descuento del 10% en la boletería, en las tres localidades. Entonces, es importante que aprovechen ahorita, Ani, que les hablaba de los puntos de atención donde pueden dirigirse. Son los mismos puntos de atención donde podemos llegar y realizar la compra de nuestro pasadilla. Ese día tendremos un pasadilla especial, importante. No aplica el pasadilla tradicional que ofrecemos normalmente en la sede. Este es un paquete especial. Y Eli, tenemos muchas sorpresas en ese día. Así es. Además de Villazón, que va a ser el show principal y va a venir no solo él, sino todo su conjunto vallenato a acompañarnos ese día. Y vamos a tener todas las atracciones de la sede gratis. O sea, todos nuestros afiliados que hoy no han tenido la oportunidad de ir y subirse a toboganes, ese día lo van a poder hacer completamente gratis. Vamos a tener el muro de escalar habilitado, las bicicletas acuáticas. Como decía Diana, va a ser un día para compartir en familia. Entonces, además del show principal, tenemos otras actividades organizadas en la sede preparadas para que toda la familia pueda ir y disfrutar. Ok. Así es. Vamos a recordar la fecha. ¿Hasta qué día tenemos chance de conseguir las boletas como una preventa más económica de lo normal? ¿Hasta qué día? Hasta el 10 de junio. 10 de junio. O sea, estamos casi que a 8 días para poder aprovechar ese descuento. Y vamos a tener un 10% de descuento. Después del 10 de junio, las boleterías pasan a tener otro valor. Tenemos exactamente 10 días. 10 días. Tenemos 10 días en los cuales ustedes tienen que aprovechar para que nos acompañen en nuestra gran celebración del Día del Madre en Tacurica con Iván Villazón. Ya nos colocaran otra vez aquí la canción Maya, lo que te emocione y podamos seguir hablando, hablando de esta gran vaina que tenemos en Tacurica. Bueno, ya sabemos que hasta el 10 de junio, y no lo repetimos más, hasta el 10 de junio va a ser la preventa de estos pasadías especiales. Es importante recordarles, y se lo voy a nombrar nuevamente, importante recordarles que no vamos a tener, no va a aplicar para ese día, para esa fecha, el pasadía normal con el que vamos a la sede. Normalmente no, va a aplicar solamente ese pasadía especial, y es el que debemos nosotros adquirir. ¿Dónde lo podemos adquirir, Maya? Bueno, tenemos habilitados todos nuestros puntos de atención, los centros integrales, sin ejecutivos, sin bosque, sin matuna, sin mamonal, sin turbaco, sin boca grande, y en todos los almacenes de cadena donde tengo puntos fijos de atención, éxito ejecutivo, éxito cartagena, éxito castellana, Sao Plasuela, Sao San Felipe, puntos de Olímpica en Turbaco, todos los puntos de San Fernando también, Buenos Aires, o sea, no hay excusa para decir que es que no alcancé, no pude ir, los sábados, si es que entre semana no nos da chance, porque estamos en todas las labores, pues, diarias, los sábados, trabajamos, hasta después de la tarde, y en el mismo punto de atención también tenemos formas de pago con tarjeta, entonces, aprovechar y no se pierdan el descuento, que no vuelvo a decir hasta cuándo es la fecha. Así es. Maya, es hasta el 18 de junio, el 18 de junio vamos a vender boletas hasta ese día, si antes algo extraordinario ocurre, ¿no? Cuando se nos acabe la boleta tenemos un poco limitado, entonces tenemos que ponernos las pilas. Hasta el 18 de junio podemos adquirir nuestras boletas, voy a repetir la última vez, lo voy a decir, lo voy a decir, hasta el 10 de junio es la preventa de los pasadías especiales para esto, pero no nos dejemos coger del tiempo, no solamente porque se nos acaba la preventa, sino porque ya estamos vendiendo esas boletas y se han ido volando, todo el mundo quiere estar en Tacónica celebrando el Día del Padre el 18 de junio con Iván Villazón, entonces no dejémonos, no nos dejemos coger del tiempo, no dejemos todo para última hora, nosotros somos así, dejamos las cosas para última hora y decimos, no, yo la compro el 10, que es el último día de la preventa, y bueno, de pronto el 10 de junio es hasta el 10 de junio, hasta el 10 de junio. Por aquí, bueno, le digo, las personas respondieron casi al tiempo, entonces yo quiero ser muy equitativa en las cosas y vamos a hacer la misma mecánica de la vez pasada. Hoy no tenemos la PC aquí, pero algo buscaremos para poder colocar los papelitos, entonces que todas las personas que acertaron tenían que compartir el video, nuestra transmisión en vivo, tenían que dar me encanta y tenían que dar la respuesta de los dos requisitos para poder acceder al crédito de libranza. Vamos a colocarlos en unos papelitos, tú me vas a pasar los papelitos y vamos a sacar aquí el ganador, porque varias personas atinaron, acertaron casi al tiempo, casi al tiempo, entonces vamos a ser equitativos y vamos a hacer la rica. Yo creo que a partir de este momento así lo vamos a hacer para que todos tengan la posibilidad, la posibilidad de tener nuestros maravillosos premios. ¿Qué más les podemos contar a nuestros afiliados acerca del gran evento? Bueno, aparte de todo lo que ya hemos conversado, es importante resaltar que para esta fecha específicamente vamos a manejar un horario un poco diferente al habitual, vamos a correr una hora en servicio, normalmente Takurika está abierta a partir de las 9 de la mañana, para esta actividad vamos a estar atendiendo a partir de las 10 de la mañana y finalizamos también una hora después hasta las 5 de la tarde. Entonces, para que la gente se organice mejor en su casa, puedan armar bien su combo y se vayan con toda la energía a disfrutar de esta actividad. Aquí tengo, esto es curioso, súper curioso, la gente ya nos conoce demasiado y Mari nos dice, hasta el 10 de junio es la preventa de los pasavías especiales para el súper concierto. O sea, ella entendió perfecto, ella olió, ella olió que esto era lo que íbamos a preguntar. Efectivamente sí, es la pregunta, queremos que ustedes nos digan, todas las personas que quieran participar, esto es súper sencillo porque en realidad queremos que se lleven este pasadilla doble especial para ese día. Entonces, hasta qué fecha es la preventa y qué día es el evento. Ahí mismo la respuesta me van a colocar, preventa tal día, evento tal día. Y así vamos a meter también eso en unos papelitos y vamos a sacar, después de que recibimos el decreto de libranza, vamos a rifar este premio que es un pasadilla doble, un pasadilla especial doble para disfrutar en familia este día del padre en Tajurica con Iván Villazón. Vamos a ver Kelly, ya tenemos los papelitos del primer... Bueno, ya Kelly está ahí, la cogí desprevenida. Entonces vamos a ver, vamos a ver qué nos responden aquí. Aquí nos están escribiendo, me encanta el evento de Iván Villazón. ¿Aún tenemos palcos, Maya? Bueno, sí, todavía tenemos, pero ya muy poquitos, así que a ponerse las picas... ¿Cuántos palcos habilitamos? Hasta el momento tenemos 10 palcos habilitados, pero en realidad ya nos quedan muy pocos. No voy a decir cuántos, pero estamos casi que al límite. Entonces, quienes todavía están ahí como un deciso o decidiendo, pues es la oportunidad para poder decidir y comprar. Eli, quiero aprovechar para mencionar un tema muy importante del evento y es, bueno, yo compro, voy a Tacurica. ¿Qué me incluye ese paquete que voy a comprar para ir hasta allá con mi familia? Como les decía, tenemos tres localidades habilitadas para este evento. Cada localidad vamos a tener sigueterías, vamos a tener la acomodación, que es supremamente importante. Van a estar todos supremamente cómodos. Un espacio que van a tener disponible. No hay reservas, las personas se van a acomodar dependiendo de cómo vayan llegando. Pero vamos a tener toda una logística preparada en las sedes para cubrir todas las personas que esperamos. Como muy bien decía Leani, ese día tenemos cupos limitados. Es decir, cuando ya vendimos todo, hasta ahí decidimos. Entonces, por eso es importante que la gente se ponga las pinas y que compren su pasadilla con anticipación. Primero para que aprovechen el descuento que es hasta el 10. Entonces, igual después del 10 vamos a seguir vendiendo, pero ya no aplica el descuento. O sea, lo importante aquí es que la gente aproveche su descuento y asegure su cupo de una vez para el evento. Y el pasadilla para este día, como le decíamos, no es un pasadilla tradicional, pero tratamos de que sea un pasadilla que cumpla con los requisitos o con lo que el cliente busca. Entonces, para este día, nuestros afiliados categorías A y B van a tener transporte gratis para Tacurica. Es decir, no tengo que pensar cómo voy a llegar hasta Tacurica, excepto a las personas que compren palcos, que es a los únicos que no les aplica. Pero para la localidad de General y de Haití, vamos a tener transporte gratis para nuestros afiliados categoría A y B. Además de eso, en la sede van a contar con un almuerzo, dependiendo si vamos con niños, vamos a tener la opción de un menú infantil para niños. Y para los adultos, vamos a tener un asado también. Entonces, para las personas que van a estar en la zona de palcos, van a tener, además de la alimentación, una botella de whisky, que es el que les incluye. Entonces, las tarifas están supremamente económicas. Los invitamos a que visiten nuestra página web, que visiten nuestras redes sociales, que por allí ya tenemos toda la información correspondiente a la actividad. Entonces, es un paquete bien igual y como les decía. No hay excusa. No hay excusa y además que tenemos todas las atracciones gratis, que también es un flujo importante y es el día para que todo el que quiera ir lanzarse a los toboganes, que es nuestra reacción ahorita principal en la sede, lo pueda hacer. Y tenemos un parque infantil de ataque para los niños. Entonces, tenemos toda la combinación perfecta para que ese día sea un día bastante especial para los afiliados. Ya por aquí nos están pasando, nos están pasando todos. Entonces, la música en vivo y todo el viernes en vivo con música en vivo. Vamos a leer, vamos a bajarle un poquito. Entonces, y aquí tengo las personas que van a participar. Yo se lo voy a ir pasando a Ani. Vamos a revisar que en la bolsita no haya nada. No hay nada en la bolsita. Entonces, voy a pasarle a Ani las personas que contestaron y siguieron todos los pasos de los requisitos, la primera pregunta para el primer premio, que fueron los dos requisitos principales para poder acceder a un crédito de libranza. Pero esas personas tenían que compartir el video en vivo, nuestra transmisión, y tenían que darle me encanta también a la transmisión. Entonces, vamos a ver. Cristina González es la primera participante. Cristina González. Mari Cabarca. Osvaldo Stevenson es el tercero, el primer caballero. Aquí siempre las mujeres están súper activas hoy. Vamos a ver quién se gana este premio. Silvia Chica. Silvia está siempre muy conectada con nosotros, muy conectada. Ella ha ganado anteriormente, si no me equivoco, y si la memoria de pollo que tengo no me falla. Loy Loy Peña Lara. Dios mío, son un montón. Cari Oriana. Cari Oriana. Y Laura Vanessa Barrera Huertas. Entonces, Vianni nos va a... Vamos a revolver, Vianni. Vamos a cerrar y vamos a revolver. Vianni, ayúdanos para escoger este ganador de carrito de mercado repleto, de carrito de mercado repleto de souvenirs. Ya tenemos el ganador o la ganadora. A ver, a ver, a ver. Y nuestra ganadora es Cari Oriana. Un aplauso para Cari. Un aplauso para Cari. Bueno, Cari, felicitación. Un aplauso para Cari. Bueno, Cari, felicitación. Y yo te cuento, Cari, nos escribes por inbox todos tus datos. Debes presentarte con tu cédula original aquí en la sede administrativa 1. Estamos a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y de las 2 de la tarde a las 5 de la tarde con tu cédula puedes venir a reclamar tu carrito de mercado con souvenirs de tu caja de compensación con fenálico. Entonces, les recuerdo la otra pregunta que teníamos para participar por este pasadilla doble con Paratapurica, con Iván Villasón en esta parranda de Nata del Día del Padre. Debían escribirme hasta cuándo iba la preventa de la coleta y cuál es la fecha del evento. Cuál es el día en que va a ser el evento. La preventa va hasta tal día y el evento se realizará tal día. Esa es la pregunta, Kelly. Y en este preciso momento, cerramos, Kelly, ya. ¿Ya las personas que nos contestaron hasta este momento lo hicieron? Y ya empezamos también a ver quiénes son las personas que respondieron correctamente para hacer la rita. Paratapurica, Día del Padre, atracciones gratis, descuentos hasta el Día del Descuento. Transporte para afiliados categoría A y B, almuerzo delicioso, nuestra especialidad, en familia, celebración del Día del Padre, de esos seres tan amorosos, tan buenos, mejor dicho, que trabajan por nosotros. ¿Qué más tenemos ese día? ¿Qué más? Son muchas cosas. Son muchas cosas y la gente tiene que aprovechar. Sí, Eli, aquí estaba como tratando de recordar datos que de pronto para nuestros afiliados son muy importantes y es informar, vamos a tener ingresos de niños de 0 a 4 años gratis a la sede. Los niños a partir de los 5 años van a aplicar pues al plan que escojan los patitos. O sea, no vamos a tener una distinción entre tarifa de adultos y niños, sino que es un mismo plan para todos. Y los niños a partir de los 5 años cancelan por el ingreso. Y de 0 a 4 años pues son gratis. También es importante porque en estos días, revisando las redes sociales, nos han preguntado mucho que si los niños cancelan. Entonces los niños se acogen al plan que escoja el papá al momento de comprar. La localidad, obviamente, que también ellos escogen. Importante recalcar este tema de los niños porque es un momento pensado para la familia. Entonces no es como otras presentaciones de los artistas, no es como otros conciertos en otros lugares que dicen, no, esto es solamente para mayores de edad, para personas adultas, no. En este evento queremos, como siempre, tener integrada la familia completa. Y qué mejor que hacerlo para esta celebración del Día del Padre y qué mejor que poder tener la oportunidad de llevar a los chiquitines al parque infantil, a que se diviertan también, a que disfruten de este día y no que tengamos que dejarlos en la casa. Entonces es importante recalcar. No hay siete semanas con puentes festivos, o sea, vacaciones para muchos niños, entonces no hay excusa para no asistir a este gran evento que tenemos. Nosotros no hemos comprado todavía nuestras boletas esperando que la gente compre y así podemos nosotros pues adquirir la boleta. Pero ajá, si no se ponen las pilas, pues nos va a tocar comprar y ya. ¿Y qué se quedó fuera? Se quedó. Se quedó. Entonces, animarlos que todavía tenemos tiempo. No vamos a dejar las cosas para última hora, por favor, porque después nos vamos a perder este gran evento que nos brinda la caja de compensación con Feralco Cartagena. Y ya tenemos acá, ya tenemos las otras personas que van a participar. Bueno, vamos a echar estos de acá. Ya no hay nada. Aquí Ani está haciendo la auditoría, la auditoría. Vamos a ver, acá le nos pasen las personas que van a participar. Aquí sí son un montón. Aquí sí son un montón. Silvia, otra vez. Silvia, chica, otra vez. Silvia quiere ganar, ella es persistente. Persistente y ya ha ganado con nosotros. Cristina González. Cristina, vas a participar. Ani, toma. Mari Cabarcas. Mari está conectadísima. Desde el principio. Laura, Vanessa Barrera Huertas, otra vez. Casi, casi los mismos. Casi los mismos de la primera pregunta. Mirley, María Morales, silicona. Todos deben estar en un suspenso para ver, bueno, el suspenso que se vea reflejado aquí. No, no he terminado, un momento. Que se vea reflejado aquí en las redes sociales. Me gusta, me encanta. A ver, lo veo. No voy a meter más papelitos hasta cuando no vea. A ver. Ajá. Bueno, Laura, Vanessa conectadísima. Me encanta. Pero no veo ningún me encanta ni me gusta. Dejo que me regañen porque lo regaño. Ajá. No voy a necesitar a mi celular que está acá, chureto. No veo nada. Kelly, sí, están dándole me gusta y me encanta. Es mi celular que está en chureto. Bueno, no importa. Entonces, Caro, un saludo para ti. Caro es de nuestro crédito social también. Caro, tú no puedes participar. Caro está, es el 18 de junio. No, no, Caro, no puedes participar. No puedes participar. Yaciris Alcázar es otra participante para estos dos pasadillas. Oswaldo Stevenson, otro participante, también participó en la anterior, persistente. Persistir, insistir y nunca desistir, ¿no? Maya, tú eres la reina de los dichos. Bueno. Loy, loy, peña. Maya no es la reina de los pueblos, sino la reina de los dichos. Aquí me salió un papel, y yo lo voy a decir. Esto es como si me saliera el papel de mi esposo. Mi esposo no participa. Y tu esposo no participa. No participa. Estos hombres están fuera de concurso. Si se sabe, mejor dicho, esa es la cantaleta en la casa. En la casa nosotros pasamos ahí hablando que con Fuenaco me pasa el día que iba a villasón, que no sé qué, que la pieza, que esto, que lo otro, que el crédito. No, señor, estos señores, no. Estos señores están descalificados, fuera de concurso. Tienen información de primera mano. Felipe, no. Aquí tenemos a la última participante, Tatiana Macarita Torres. Y ahora sí. Pon mi bambillazón, por favor, pon mi bambillazón. Tú tienes tu boleta segura, Felipe, o sea. Aquí está. Felipe, no. Participa. Te vas a quedar por acá. Aquí dice Dani, pobrecita. Así como Caro, Caro está fuera de concurso. Tenemos información de primera mano. Que compre el palco. Caro, que compre el palco. Aquí ya te lo vendemos. Ven, estamos aquí, se desarrolla en el auditorio. Ven y te lo vendemos. Vamos a poner un poquito de ambientación de bambillazón. Así como uno de los chicos, vengan a sacarme esto. Por favor. No se peleen tanto por salir aquí. Al front. Sammy, ven. Kelly, el ganador. Ninguno va a venir. Ah, bueno. Entonces no podemos ponerse conmigo. Venga, Kelly. Venga, Kelly, venga. Vamos a sacar aquí para que te conozcas. ¿Cuántas? Saluda a la creciente también. Ella está ahí y nos ayuda a limpiar con todas las respuestas para ustedes. Vamos a revolver. Esto es lo más que podamos. Y vamos a sacar. Esta. Y el ganador de este pasadilla doble, de este pasadilla doble, Osvaldo Stevenson. Osvaldo Stevenson es el ganador. Si eres papá, te te vas a felicitar. Y si no, bueno, algún día lo vas a hacer. Entonces, una felicidad, Osvaldo. Usted puede sacar a mi clase administrativa. Uno, como ya lo dije, bajamos un poquito acá el volumen que ya nos íbamos a parar a bailar. Y el tema que está en la barriga ya iba a bailar también. No ha dejado de bailar. Le he sentado aquí a la habitación. Entonces, Osvaldo Stevenson. Te puedes acercar a mi clase administrativa. Uno, es que es a la dosilla. A partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y de las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde con tu cédula. Y ahí, pues, puedes reclamar tu pasadilla doble. Mañana puedes venir. Entre mañana y el viernes. Ahí puedes reclamar tu premio. Nosotros ya llegamos al final de esto. Yani, gracias por venir. Espero que nuevamente esté aquí con nosotros en otra oportunidad. Maye, gracias por acompañarnos siempre. Yani, siempre dispuesta. Yani, ha paseado conmigo, mejor dicho. Este miércoles en vivo ha sido parte del PAN la semana pasada. Entonces, bueno, estamos muy felices y complacidos. A ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros cada 15 días en estas emisiones de miércoles en vivo a las 3 de la tarde. Los quiero mucho. Les mando un abrazo gigante. Y de pronto nos vemos en vivo desde Tacurica con Iván Villazón. Ya nos miramos por hoy. Chao, chao.